Esta rola se llama Películas Películas, ciencia ficción, la cama duele La música, nunca faltó, la cena se creyó Dormido ya, se olvidó, la noche se pasó Todo se acaba, maldito se voló Toda con calma, verá Oh, oh, oh Películas, ciencia ficción, la cama duele Películas, ciencia ficción, la cama duele Perdido ya, se olvidó, la noche se voló Todo se acaba, maldito se voló No, 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 no No, 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 no